hola en este vídeo te quiero mostrar rápidamente cómo hacer para que el reloj en tu computadora te muestre los segundos como tú puedes ver acá en la parte derecha de abajo de mi computadora me está mostrando los segundos por lo general windows no te lo muestra tienes que crearlo tienes que modificarlo y configurarlo déjame desbloquear el panel para que pueda abrirlo un poquito más y como verás aquí tengo yo para ver el día para ver la hora con los segundos y también el calendario la fecha entonces cómo hago yo para que me aparezcan los segundos aquí te lo muestro lo primero que tienes que hacer es abrir el registro de la computadora para abrir registro le das a este botón o apretas la tecla de windows con la letra r al mismo tiempo ya cuando esté así le escribes red edit que significa en inglés registry editor significa red edit déjame ver tiene que decir así todo junto cuando ya lo escribas le das ok y te va a abrir el programita del registro que es un programa que que te bueno tú lo usas senes tienes que este programa sirve para configurar y para modificar la configuración de tu computadora de todos los programas incluso del sistema operativo ahora aquí cómo hacer para buscar el reloj para que te lo muestre lo primero que tienes que hacer cuando abres el registro te va a aparecer todo así todo junto todo cerrado busca donde dice h que corrent user que es como para el usuario después de esto le abres acá y te voy y te vas donde dice donde diga software que es acá entonces le abres y cuando ya miras software te vas a microsoft busca microsoft aquí está mira te vamos a bajarle un poquito microsoft y le abres a microsoft ahora vamos a buscar windows aquí hay varios pero te vas a que diga solamente windows abres de nuevo aquí si te lo das acá te va a aparecer algo tal vez aquí pero lo importante de que tienes que abrirle aquí a esto ya después de que le abres a windows te vas donde diga corrent version la primera le abres donde diga corrent version y ahora vamos a buscar donde diga explorer que es este mira explorer entonces ya que te diga explorer le abres y ahora déjame ver vamos para arriba explorer le das donde diga advanced aquí mira donde diga advanced entonces cuando ya ya está aquí en advanced fíjate tienes que abrir aquí tienes que con el botón de la derecha te vas estos son dos paneles paneles de izquierda y el panel de la derecha en el panel de la derecha le apretas con el botón derecho del ratón y te va a aparecer un pequeño menú donde diga nuevo y aquí te va a dar varias opciones entonces te vas donde diga de word de 32 bits a este le das para que él para que pueda crear un nuevo archivo entonces a este archivo fíjate aquí te está pidiendo que le pongas nombre yo no lo voy a hacer porque ya lo hice verdad obviamente porque ya lo estamos vamos está mostrando los segundos pero tú cuando te pida que lo que le pongas el nombre le vas a poner este nombre te lo voy a escribir acá para que puedas leerlo bien le vas a poner varias palabras y cada palabra va a empezar con una letra mayúscula y todas las palabras van a ir juntas le vas a poner así pero te lo voy a poner acá show con letra mayúscula las secas in perdón in system clock mira esto es lo que tú tienes que escribirle cada palabra comienza con letra mayúscula y todas estas palabras están juntas show seconds in system clock cuando ya lo escribas obviamente le das enter para que te lo registre para que te lo te lo ponga y aquí donde lo tengo mira show seconds in system clock cuando ya esté creado le das con el botón de la derecha el botón derecho del ratón y le pones modificar cuando ya estén ya esté así asegúrate que tenga el número uno si te aparece con el 0 se lo se lo borras y le pones el número 1 y le pones ok ya cuando le pones ok entonces ya si tú vienes acá donde dice archivo o file y te va y cierras y eso es todo eso es lo que hace que aparezca en tu computadora los segundos me parece bastante útil porque con los segundos pues tú puedes medir el tiempo mejor cuando estás haciendo cosas ya no necesitas un reloj externo porque ya te lo está mostrando acá ok eso es todo lo que te quería mostrar espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado por favor compártelo con tus amigos para que ellos conozcan un poco más y ya y lo hagan y si no te gusta también el vídeo pues ponle que no te gusta y algún comentario que quieres hacerme pues con mucho gusto yo lo recibo ok hasta luego cuídate